bueno amigos miren el de hoy bueno vamos a ver los trasmayos pero esto ya se empieza a inundar la calle como que ya lo va a tocar ser evacuados sigue lloviendo se va a inundar no vamos a decir que ya no hay necesidad que siga lloviendo todo esto lo que trae el río ahorita ve los trasmayos mañana no sabemos si vamos a poder ir ya es un platón periados uno de los CHABA ALGO el JLz ya pido una pepa el X sobreviva hay despedida una決ida la rapa de 2000 m3 Vamos a parar pero no se le pega la base a un lado se le pega mucha basura como que le da la base aquella es que aquella es que está reteniendo los palos no se le yendo a ella ya no va a haber nada aquí es que ahorita no creo no, mira bien va a haber en la noche frenate ya no iba llegando la jaipa en la noche van a ver Tululo va Tululo ve otro cuándo más lo fuimos si imagínate la jaipa quieren que las de las párramas si allá va a haber bastante tal vez no mucho pero en la noche iban a estar plagiados otro mira que lujo no y viene lo mejor alex al rato lo mejor está por venir y te lo quieres perder por el brillo jejeje al otro lado vale y no se mira muy cerca no se ve bien mira otro otro que lujo hay que se ve mirag se me va a quedar que sea que pesca que pesca si no se vaya a ir Ale ya esta muerto no pero puede caer para abajo no me vaya a picarte ya esta muerto mas pero siempre tiene la ponzoña en el como se llama? no en el otro hay productos hay productos si es el que va a ser ya te imaginas la parra a que? ajá otro que lujo hay elas llevan varios si de broma en broma no hay mas en nada yo aqui vamos a tener yo peca no iban a ver hay que darle Yo tenía vellena aquí de allá. Otra high bone. Está viendo al revés los alias que él no teme. Si hay high bone. Como queda alborotado. Mira a ver. Pero para allá abajo están. Si. Para allá están. Porque mira para acá no hay. Si. Ya no cayaba. O los high. Uy. 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 Ya podemos caer. Uy. 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 Mordillo. Si. Uy. 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 Qué grande. Uy. 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 Tiene double. Uy. Uy. Tiene un hueco. Uy. Ya estiró. La malla. Sí. mira, una bien estirada para meterse, que hay gran dos, hay como para el Maya 6 pero ese es de los feños de los feños si porque es para el Maya 7 si, es como para el Maya 7 si porque es Maya 6 para el Maya 6 mira, otro pululo frenate, eche el ojo mira otro pululo frenate, eche el ojo que lujo que lujo mira dos, mira ese vidito es en lima ni alta bien hay aquí también ahí está un lavado rama hay po si también hay cierre todo que vino para vivo mira que puede caer algo poquita basura de tener ese otro este es lo malo este es lo malo ya no estaba trabado hay para caer un topo que lujo Alex mirad mago lleno pregunto no mire con la cámara ap jos Navara ¿Crees que van a ver en aquel? Y sacado como puede Ey pero fíjate que todos han caído cuando nomás los vimos No, es que la lluvia Los alborotó La lluvia fue El fire si emprieta Espera por los chutes Le agarro el cargante Le vemos Bueno, no me da el hombro Es que no entiendo como que esta esta Ahí vamos Si, ya lo Esta bueno Ya ves que no te toques Vamos para allá Para la rama Para el otro lado Para el otro lado Ya 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 Aquí va a estar bien topado Y ahí ya se va a quedar Todas las ramas de ahí Acabas que la habíamos tirado separado Mira Si le sacamos las ramas, la tiramos para allá No hombre, no se puede Es que es gran rama Chelo Hay otro bagre Van a haber bagres también Para el caldo están Perfect Feast Primero Acabas con una calidad Así como cuando damos las estapadas Si C Below está trabado trabadísimo ahí hay uno bien buenas parras de magla aquí está costoso ya no creo que hay otro mira aún Alex mira, crees que hubo no ya lo grabaste si chila un ratito mira un ratito si fue como a las 12 lo venimos a poner nos cayó el agua con miedo hay que para allá abajo va la creciente la creciente estaba por ver crees que al lado si no 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 lo que falta aquí si quita tu trabadera si lo puse para abajo saquete el tío aquí solo quitándolo está bien aquí no vamos a poder no se va a poder no hay nada más allá si va a quedar aquí la verde del otro lado no se puede allá debe haber más de alguno si hay más de ahí no quito tus palos de noche oscureció demasiado oscureció no se ve nada ahí aquí no 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 ahí hay uno está en trabajo ya se va a ir Ale no 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 ya no hay ya no hay ya quedó la como se llama la que no hay lama mira que lujo no 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 Está grande, está bueno Ahí está Bueno amigos, así hemos terminado con este video Grávemelo ahí por favor de cerquitita Qué maré ya para ir en el día Y un ratito Porque ponerle que a la 1 Como a la 12 lo pusimos, 12 y medio Uy, esto está oscurísimo Ahorita no hay que esperar lo peor Vámonos Nos fuimos Bueno amigos, miren Ahorita nos está afectando Nos venimos a pescar En el mero huracán de Julia De Julia La Julia ha llegado Señora y señores, miren Nada más y nada menos Como está ahorita esto Bueno amigos Para nosotros sinceramente Pues sí, vamos, calidad No arpezcamos así Pero esto está chulado Amigas Amigos y amigas Mira Dios, no afecta mucho No hay agua Gracias a Dios No hay aire Pues ahorita no hay aire Y como está de mañana Y es la llegada pues De la tormenta Porque supuestamente el huracán Ya se deshizo Tormenta tropical Tormenta tropical A ver qué tal A ver si así o qué Inundados vamos a estar ya Porque ya se empezó a inundar Allá la calle O la bola El monte La playa Y empezó a inundar ya Y como lo peor es que La bocana está tapada Ahorita no sale el agua No sale el agua Es un peligro ahorita Peligro inminente Bueno amigos Ahí les presentamos Cómo está ahorita La lluvia Aquí Bueno amigos Miren aquí La calle de Bolemon Señoras y señores Ya se está saliendo Ya se está saliendo Ya se está inundando Julia nos está haciendo tripas Yo creo que vamos a terminar Con el stand En 1998 Para el beach Que inundación Hasta allá Llegar por la playa La inundación Yo creo que sí Vamos a tener que Desapar a la ventana Ah pues claro Porque no Porque imagino que hoy Con los balitos Ya veo que estaba Acabando Lo bueno Te la desaparando Y esa es la que más No hay un hunda La bola La segunda La bola Es la del tamarindo Ya se está 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 Y ya se está Cuidado ¿Puedes recordarles que tengo un lado? La quinta es lo mejor de llover Pero si ya se nos va a llenar ya Ya se nos va a llenar Miren la manglera como ya empezó ya Ya falta poco para que se tire a la calle No, que ya no me va a salir Ya no me va a tocar y me van a subir las cositas No, que ya no me va a tocar Yo sé Si usted vive en seis nubes Cuando usted se va a vivir Pero vivo así Pero no Llega hasta arriba Y si la está en la vida Pero es que siempre ha estado destapada y siempre se mete Siempre se en la vida Ya que ya ha estado destapada por ganas No ha sido, no se ha llevado a las casas allá Al centro de la aldea bueno No es el menos dentro A peor en el y y y y y no es que no lo abren ya no lo matamos joder a la sandilla me voy eso te iba a decir va si tu eras algún palo que hagas que a ver pues huele a tu y vamos a parar las patas bueno amigos aquí les vamos llevando este video para que se den cuenta como estamos ahorita los de aventura y pesca en pura agua castigándolo hasta julia aunque pues aquí ya no llegó como huracán nada más como una tormenta tropical pero ahorita está comenzado día lunes ahí va a estar montaje vaya está bueno este vicio yo sigo para mi casa va a estar aquí la 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 Viene de casa, señoras, señores ¿Me meto el agua? Dios guarde, con dios me libre, esta no quiera ni meterme Dios guarde, con dios me libre Me meto el trabo ese palo Que susto Va a freguís y me saco No te lava No, no te lava Te vas a meter, Dylan Ya va a subir ahí Mira si que donde va Ya esta bien hondo aquí Entendió y no estaba así Mari Ni cerca Hace esto que me va a mojar Yo tengo dos tirasos Esto pasa sobre el huracán Julia Si que tiene miedo, mira O lo falta que ahorita no hayan O es que vinieron los bichos A ver Que no hayan, que vinieron ustedes Nada Mira tu la ves ¿Ya la viste? Si No ves Guadina Mira pues Grabame por ahí Si quieres Ay que frío Si Si esta grande Si esta grande Si esta grande Y acaba de caer Mira vivita Por lo frío Mira Es que Chelona Rodríguez ¿No le gusta Chelona Rodríguez? Yo tengo que estar de las pequeñas Oye No me vengan Vamos a ver primero para allá Uy uy ya me voy a caer jajaja con la puerta estas grandes hay una cruz con la lejilla no puedes caminar en la noche en la noche van a caer no en la noche van a salir no porque que me cae en la noche me mencione la noche que me pasaron Dilan ha venido a presa tras mayo muchachos pero es que no lo amarraste Alex que es? que era? que era? es que ahi ya se va a caer en el ahorita va a ir a pegar ahi otra vez esa estaba chula porque no la va amarrar a prender ahorita la va amarrar viste que es tan grande? esta grande, esta grande donde en la noche puede acudir en la noche va a haber, es que ahorita no van a ver mucho bueno que no van a ver ahí en el otro ahí en el otro en el otro gran tormento que viene si no es mentira oye que te dije? pero no es como aquella es que aquella si estaba grande es que no había bien quedado aquella no era lo mas sabes? y la tecla se integrara esa no voy a amarrarlo dale esa que se fue si estaba grande si si mira donde van agarrando la cabina a ustedes yo para que allá andaban por junto a Alejandro y fíjate que allá hay que ver un montón Alex fíjate que si fíjate en las ramazones que hay ahí crees que no? si no caen mucho allá esta mañana los tiramos para allá también hay que ver para acá lo hubiera puesto porque para acá viene así o quedan aquí también? hay que ver hay que ver de una bolsa al revés que ha quedado y la mas grande y la mas grande la mas grande esta mas grande hay que ver allá viene la casillera ahora viene a mi la casillera aquí está una casillera ahí está, ahí va a estar si el negro no viene a despegar el trabajo ahorita le voy a robar los pescados ya voy a ir como casi no me gusta estar en el agua ahí están ahí están ahí se menea ahí se menea menealo ahí se menea más para allá aquí vamos a ver el otro una vez no, pero en la noche que cae en Alex y ella la tomaron donde esta? ahí estaba abajo ahí está ahí está ahí está ahí ahí está pues le voy a poner bueno pues amigos así nos vamos mirando este videito ahí que dirán que ya vinieramos a hacer pues aquí andamos en este río, la verdad es que nos vamos a metir aquí porque que venga una gran creciente, creciente no porque allá no hay río, no es que allá no hay así, ahí nomás llega este, porque en un río así que se mire que pasa una buena creciente no es de meterse ahorita aquí lo vamos a girar un rato puede que baje la creciente fuerte